¡Vamos! Hemos trabajado para lo que acabas de definir, intentar conseguir un equipo con el mismo espíritu de sacrificio y disciplina táctica que la temporada pasada, pero intentando buscar siempre algo más de calidad arriba, que era lo que nos faltaba, ¿no? Un poquito más de chispa, un poquito más de gol, que al final es lo que vale en el fútbol. Entonces, bueno, nosotros realmente creo que el otro día en Sariena hicimos un partido muy similar al de hoy, con el único matiz que hoy hemos sabido hacer sufrir al rival más en todas las salidas rápidas, transición defensa-ataque, ¿no? Yo creo que hoy lo hemos interpretado mejor y la primera parte, la verdad es que cada vez que salíamos después de robo, después de recuperación o después de pérdida de rival, pues les costaba ir para atrás y hemos tenido la chispa, la velocidad necesaria para poder hacer daño, ¿no? La segunda parte, a raíz de la expulsión de Magallón, pues nos hemos limitado a estar ordenados y a buscar alguna situación de contra y la verdad es que no es que hayamos estado cómodos, pero no ha habido ningún disparo entre los tres palos y eso significa que hemos hecho bien el trabajo defensivo, ¿no? También viene bien sufrir y viene bien ponerse el mono de trabajo y la segunda parte nos ha tocado y creo que han respondido de forma notable. Importantísimo mantener la portería a cero para nosotros e importantísimo los tres puntos, ¿no? Primer partido en casa y fiestas locales, pues satisfecho del resultado. Los primeros 20 o 25 minutos nuestros han sido bastante buenos, hemos tenido bastantes aproximaciones, sobre todo tres jugadas creo que hemos tenido para hacer bastante más daño del que hemos hecho, una en la que Maiza tira hoy a Paragonay y tres o cuatro contras que estábamos en superioridad de América y hemos podido hacer bastante más, ¿no? Y la verdad que el partido ha cambiado a raíz del minuto 25 en el cual hemos provocado una falta y a través de esa falta, pues ha habido cinco minutos en el que la Andorra ha sacado seis cornes y en esos seis cornes, pues la verdad que es cuando ha dado la sensación la Andorra que estaba creando peligro, pero era todo jugada de estrategia y en uno de esos cornes, pues ha llegado al gol el 1-0, un minuto 33 de la primera parte y la verdad que ahí, pues, nos hemos perdido un poco el sitio, claro, llevamos pocos partidos, el equipo es bastante nuevo, pero no nos había pasado ahora ni en pretemporada, ni en el primer partido, ni en el otro día con el Tudela, no. Y la verdad que hemos tenido unos errores que en tercera división no se puede tener, ¿no? Y nos han hecho dos goles en dos contraataques de la nada, o sea, prácticamente hemos regalado los dos goles en dos salidas de los dos laterales y los centrales que nos ha pillado las espaldas con mucha facilidad y nos ha hecho un 3-0 que ya es muy difícil de levantar, en 15 minutos que hemos tenido bastante malos. Pero bueno, son errores que se pueden corregir bastante bien. Luego en la segunda parte hemos querido tener el balón, hemos cambiado el medio campo para intentar asentar el terno lo que es el posicionamiento de los jugadores, pero en una jugada así puntual otra vez nos han hecho un penalti, ¿no? Y a raíz del penalti pues ha sido curioso, ¿no? Porque lo tira el portero, que no es normal tirarlo, lo para y llega a la expulsión. Y entonces los últimos 35 minutos, pues la verdad que hemos sido dominadores del balón, pero no hemos creado ninguna situación de peligro. La verdad que la Andorra se ha metido bien atrás y con un 3-0 pues la verdad que tienes las ideas claras, sabes que si no cometes ningún error pues tienes el partido controlado a pesar que tengas inferioridad numérica. y que el otro equipo pues la verdad que mentalmente pues se está pensando que va perdiendo 3-0, ¿no? No es lo mismo que si va a 0-0-1-0. Y el partido pues la segunda parte, la verdad que hemos tenido el dominio del balón y el control del juego, pero sin crear ocasiones.